Bienvenidos a este canal soy creativa, el día de hoy quiero compartir con ustedes 5 manualidades navideñas super fáciles de realizar con materiales muy muy económicos y algunos hasta reciclados así que vamos a comenzar con esos triángulos de metal que compré en la tienda del dólar voy a empezar solo utilizando los triángulos, los voy a estar tejiendo y aquí ya los tengo cortados, vean en dos tamaños diferentes voy a utilizar estas manitas de bambú que también son de la misma tienda del dólar y aquí ya tengo marcado en qué parte les voy a estar cortando estas manitas de bambú me van a servir para formar el tronco de cada uno de los pinos y aquí ya los pegué con silicón, pero la verdad es que pienso que van a quedar mejor ajustados o como más seguros si les pongo estos plastiquitos o estos cinturoncitos de plásticos que son muy muy seguros, estuve utilizando dos en cada pino voy a utilizar este hilo de yute y voy a estar forrándolo así aquí está ya listo el tronco forrado ahora voy a estar utilizando este lazo en color blanco que también es de la tienda del dólar pero yo lo voy a estar desenredando porque voy a estar utilizando solo la mitad y voy a ir separando este hilo en trozos pequeños y en pequeñas hebras para ir forrando en la parte de abajo al pino le voy a hacer como un tipo de flequillo así es como me ha quedado ya listo este fleco ahora sí voy a empezar a tejer el pino en la parte de arriba con silicón caliente me voy a estar ayudando para pegar perfectamente la punta y después voy a estar pasando el mismo lazo de un lado y otro voy a ir como tejiendolo y si ustedes quieren ir poniendo una gota de silicón en cada lado también lo pueden hacer para que les quede como más seguro el tejido y en cada pasada de lazo lo que voy haciendo es que voy ajustando hacia arriba para que quede así perfectamente tejido el pino y no nos queden como aberturas por la mitad y al llegar a la parte final lo que voy a estar haciendo es que la punta del lazo la voy a estar escondiendo o ocultando en medio de este tejido y así es como terminamos con esta parte ahora voy a emparejar el flequillo de este pino y para la base voy a utilizar estas tapaderas de velas aromatizantes son dos tapaderas de bambú y con ayuda de un taladro y una sierra estuve haciendo una abertura en el centro y aquí es donde voy a estar colocando el pino y así de fácil he terminado esta primer manualidad yo hice dos pinos uno grande y uno mediano aquí les voy a enseñar el resultado y así de fácil para esta siguiente manualidad voy a utilizar estos cascanueces que compré en la tienda del dólar los compré en diferentes tamaños y lo que voy a hacer chicas es que les quiero dar un look completamente diferente yo estoy utilizando colores claros para mi decoración así que se me ocurrió pintarlos primero les voy a retirar la barba y el cabello vean a estos dos ya se los he quitado y ahora lo que voy a hacer es que los voy a pintar con este color que es un tono beige no es blanco por aquí ya los tengo listos para empezar a trabajar con ellos yo lo que quiero hacer es ponerles como un toquecito dorado en cada uno de estos cascanueces si a ustedes les gusta decorar con el estilo glam estoy segura que este tipo de diseño en los cascanueces les va a gustar mucho porque les estuve poniendo un toque dorado y vean así es como me han quedado esta es una de las manualidades más fáciles de hacer pero la verdad es que lucen muy muy bonito al final ya lo único que tengo que hacer para finalizar esta manualidad es regresarles la barba y el cabello a cada uno de estos y con silicón caliente muy fácil se los voy a estar regresando y así de fácil tenemos terminada la segunda manualidad espero que estos vídeos estas manualidades muy sencillas les estén gustando chicas si es así no olviden dejar su dedito y por supuesto si gustan compartir estos vídeos para llegar a más personas lo pueden hacer y Para esta manualidad voy a estar utilizando papel cartulina y voy a formar unos conos Y digo unos conos porque voy a estar haciendo 3 pinitos navideños en diferentes tamaños también Pero estos pinitos van a estar así como muy bonitos, muy elegantes Para todas las personas que les gusta decorar con brillo y mucho glamour Estos pinitos navideños están perfectos para la decoración En la parte de abajo de este cono le voy a estar colocando un círculo de cartón también Para que quede sellado este cono Y yo aquí les voy a enseñar como hacer estos 3 pinos en color dorado Pero ustedes lo pueden hacer en el color que más les guste Pueden utilizar colores muy tradicionales o colores muy brillantes Recuerden que en la navidad se vale decorar con mucho brillo, con muchas luces O con colores más neutros Se vale decorar con el estilo que a nosotros más nos guste Y tengo aquí este foamy de color dorado que compré en la tienda Hobby Lobby Me encanta este foamy porque es delgado, muy flexible Se puede trabajar fácilmente con él Y lo que más me gusta es que es de buena calidad El glitter que tiene no se cae fácilmente Y lo que voy a hacer es que voy a cortar un triángulo más o menos Es como la forma de un triángulo Y con esto voy a estar porrando el cono que ya tenemos listo De esta manera Voy a ir envolviendo poco a poco el cono y pegando con silicón Voy a ir ajustando el foamy de una manera que me cubra perfectamente la cartulina blanca Y hacer estos pinos o esta manualidad es muy muy fácil Es muy divertido si ustedes tienen niños en casa Y quieren integrarlos en estas manualidades navideñas La verdad es que esta es una manualidad que podemos compartir con la familia Y el resultado es buenísimo La verdad es que estos pinitos quedan muy bonitos, muy elegantes Parecieran que fueron comprados en las tiendas más caras Y por último le voy a estar agregando una estrella del mismo foamy dorado En la punta de cada pino Y por aquí les voy a estar enseñando como es que me quedaron los tres pinitos Grande, mediano y chico Recuerden que si les gustan mis manualidades Pueden dejarme un like y compartir este video Y si aún no se suscriben a este canal Pues están a tiempo de suscribirse Y de activar la campanita para recibir todas mis notificaciones Para esta manualidad voy a estar reutilizando dos latas Todos tenemos en casa de estas latas Y al final terminamos tirándolas a la basura Y aquí yo voy a estar reciclando dos de estas Y les voy a pintar esta parte en color blanco Y después de que ya he dejado secar perfectamente Voy a agregar pegamento Mod Patch Pero ustedes pueden utilizar cualquier otro pegamento Y aquí le voy a poner de esta nieve que compré en la tienda del dólar O más bien simula como un poco de nieve Se la voy a estar pegando de esta manera Voy a tratar de cubrir perfectamente Y también las orillas de la lata Esto lo voy a hacer en las dos Y vean que bonito se ve Pareciera que es nieve real Ahora con esta tela que se me hace así como muy navideña Voy a estar forrando toda la lata Y voy a ir pegando con silicón caliente Esto es súper fácil Pueden hacerlo con silicón O también pueden agregar pegamento Solo que con otro pegamento va a tardar un poquito más en secar Pero el resultado es el mismo Y aquí ya tengo lista esta lata forrada Con los colores muy muy navideños Ahora le voy a estar poniendo un cinturón Y para eso voy a utilizar este listón Que tiene así como unas camionetitas rojas Ya saben que estas camionetitas son muy navideñas Y le voy a agregar aquí un ramito de Unas ramitas de pino Con algunas cerecitas Y también unas mini pinitas de pino Y en la parte de arriba voy a estar colocando estos pinitos nevados Y ahora sí estas latas están listas para decorar En esta manualidad voy a estar utilizando una lata Y esta la voy a estar pintando en la parte de adentro Con este spray que compré en la tienda Home Depot Y es un tono metálico Así es como me ha quedado ya la lata lista, pintada y seca Y también voy a estar pintando una tapadera de estas de Nescafe Yo estoy utilizando esta porque quiero una base Voy a necesitar una base Así que se me hizo muy fácil reciclar estas tapaderas Que también terminan al final en la basura Aquí voy a estar poniendo este pegamento Mod Patch En la parte de adentro Y le voy a agregar nieve también De esta que conseguí en la tienda del dólar Así es como está quedando la lata Ahora voy a cubrirla en la parte de afuera Con este foamy en tono dorado Yo estoy utilizando estos colores así muy brillantes Porque me encanta la navidad Así muy brillante con colores que traigan alegría a el hogar Ahora voy a estar utilizando la tapadera de Nescafe Que ya tengo pintada y seca Y voy a estar poniéndole como una especie de base a esta lata Así de esta manera, vean Ahora le voy a estar agregando este muñequito de nieve Que compré también en la tienda del dólar Está muy tierno, muy pequeño Me encanta como luce con esos colores que tiene Se lo voy a estar pegando en la parte de adentro Así es como está ya pegado este muñequito de nieve Ahora en la parte de afuera Le voy a colocar unas ramitas de pino Unas cerecitas también rojas, doradas Unas piñitas pequeñas Para que le den así este look más navideño a esta pequeña decoración Esto lo pueden utilizar en cualquier lugar E incluso lo podrían colgar a el arbolito Yo se lo voy a regalar esto a mis hijos Para que puedan decorar su recámara Espero que estas manualidades les gusten Chicas, ya saben que me pueden regalar un like Si les gustan mis manualidades Es todo por este video Espero que estas ideas les sirvan Para que ustedes también puedan implementarlo En la decoración de su hogar Recuerden que si aún no se suscriben a este canal Lo pueden hacer ahora mismo Y activar la campanita para recibir Todas las notificaciones que están por llegar Me despido gente creativa Les mando besos y abrazos Que Dios me los bendiga Y los espero aquí en el siguiente video Bye bye Buenas vibras